La historia se escribió así. Su muerte se produjo del mismo modo en que acostumbraba matar a sus enemigos, Robert B. Haswell. Después de explicar cómo los conjurados disparaban todos contra el cuerpo del jefe, describe así el momento final. La voz de Trujillo resonó ahora por última vez en un grito lacerante. ¡Ay! 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 Hizo un pequeño giro, se desplomó sobre el pavimento y allí quedó inmóvil. La era de Trujillo había terminado. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.